Conoces la jungla. Es parte de ti. Pero explorar no es un juego. Y si no te fijas antes de saltar... ¡No! Estoy bien, Botas. Esto es algo muy grande, Dora. Una antigua ciudad hecha de oro. Para pata. Y tu madre y yo vamos a demostrarlo. ¿Y yo? Lo siento, amor. Tú no vas. ¿Qué? Estar en la ciudad con otros niños de tu edad, como Diego, te hará bien. Te van a invitar a esas fiestas llamadas raves. La música suena así. ¡Muy loco! Ten cuidado. Es lo que te queremos decir. ¡Primo Diego! Tienes más energía de lo que recuerdo. Dora es la secundaria. No llames la atención. Solo sé tú misma. ¡Disculpe! Solo sé cool, Dora. Ok, ¿esto qué es? ¿De dónde te transfirieron? De la jungla. Es la búsqueda del tesoro. ¡Armen equipos de cuatro! Hola, Dora. ¡Fuéltame! ¡Escóndense! Nos ayudarás a encontrar a tus papás y la ciudad de oro perdida. ¿Dónde estamos? Solo veo jungla. Veo a tres soldados armados. Oh, miren. Dora trajo un cuchillo al paseo, amigos. Vengan conmigo si quieren vivir. Trabajo con tus papás. Todos estamos en peligro. Nos vamos a morir aquí. Oigan, no hay por qué exagerar. ¡Quítérmela! ¡Quítérmela! ¿Botas? Claro que conocí al mono. ¡Es ahora o nunca! Tengo que continuar pase lo que pase. ¡Ella es increíble! Creo que estamos a salvo. No lo estamos. ¡No estamos a salvo! ¡No estamos a salvo! Gracias. ¡Suscríbete al canal!